Y bueno, lamentablemente en un despiste un colectivo con 50 pasajeros más los choferes y acompañantes y bueno, se vuelca de su lado, de uno de las laterales donde queda persona atrapada. Hubo dos fallecidos, ¿no? Dos fallecidos, sí. ¿Mayor de edad? Sí, sin mayor de edad. ¿El micro venía de Brasil hacia Buenos Aires? El micro viene de norte-sur. Aparentemente, Marcelo, por lo que se puede ver y se puede buscar en el lugar, como que le pega primero la punta del guardrail debajo del puente y entra en derrape, por lo que dejan las huellas, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de huellas y bueno, ahí es donde se produce el vuelco. El chofer manifiesta haber tocado algo y bueno, por eso desestabiliza el colectivo. Gracias a Dios el sistema de seguridad y de los hospitales funcionó a la perfección. Inmediatamente bomberos de San José, de Colón, de Villa Liza dieron una mano. Las ambulancias se hicieron presente en forma inmediata, trasladando a todos los heridos. Y lamentablemente tengo que informar que hay dos víctimas fatales. Hay un sinnúmero de heridos, ya que lleva a 50 pasajeros. Estamos trabajando, tengo personal en los distintos hospitales, en el hospital de Colón, en el de San José, en el de Villa Liza, en bomberos voluntarios de San José, donde hay los que, o sea, los que estaban menos lesionados están en el hospital, en el bombero voluntario de San José, donde están siendo asistidos y contenidos por personal de la Municipalidad de San José.